Nada más que un gran aplauso. Imagínense decir esto en este escenario, dándole su tributo al chamamé. Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, ¡el aplauso! Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie, y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir, y los condeno a sobrevivir. Lito Vitale, Juan Carlos Baglietto, Donde parece un sol no lumbar, donde se muere de soledad, en lo más hondo, destaquiendo donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián, y se nos pudre el agua y el pan, chocando versos, y el corazón fino se enciendo, en esta canción. Canto, canto, tan débil soy que cantar, es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, ¿Qué vas a hacer en esta tierra incendiada, si no cantar? En lo invisible de una ciudad, donde se ocultan odio y verdad, donde las voces de un nene gris, corren son ámbulas tras de mí, la infortunada noche que Dios arrepentido nos olvidó, yo canto besos de furia y fe, pa' que me ayude a estar de pie. Canto, 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 tan débil soy que cantar, es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto, ¿Qué vas a hacer en esta tierra incendiada, Canto, canto, tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, canto, qué más hacer en esta tierra incendiada sino cantar Canto, canto, canto Canto, canto Canto, 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 tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, 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 qué más hacer con palabras deshabitadas Canto, 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 can Un gusto estar aquí, un gusto que nos permitan estar aquí en la cuna del chamamé tratando de hacer nuestro homenaje a la música del litoral, música que nos acompaña desde hace muchísimos años. Ahora, canción del cangadero. Río abajo voy llevando la jangada, río abajo por el alto Paraná. Es el peso de la soma derrumbada que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor del agua voy sangrando esta canción. En el sueño de la vida y el trabajo se me vuelve camalota el corazón. Jangadero, jangadero, mi destino sobre el río es de limar. Desde el fondo del obraje maderero, con el ángulo del agua que se va. Desde el fondo del obraje maderero, con el ángulo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo, son el sueño que nos llevan más allá. Vamos tras el horizonte fugitín y la vida con el agua se nos va. Banda, 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 son lunas y el río, espejismo que no acaba de pasar. Fiel de barro, fabulosa, lámpara, me devora la pasión de navegar. Jangadero, jangadero, mi destino sobre el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el ángulo del agua que se va. Desde el fondo del obraje maderero, con el ángulo del agua que se va. Conversar con el ángulo del agua que se va. Ramón Ayala, el mensur. El mensur. El mensur. El mensur en la soledad, y el latir del monte quiebra la quietud. Con el canto triste del pobre mensur. El mensur. Y en tus hojas frescas encontrar la piel. ¡Arriba! Ney que, ney que, el grito de capa me acaba resonando. Ney que, ney que, fantasma de la noche que no acabó. Noche mar, que camina se arma de la esperanza. Mi abuelo, por ganar los hombres de corazón. ¡Esa! Rí, viejo rí, que bajando va. Quiero ir contigo en busca de hermandad. Más para mi piel, cada día más. Rí, viejo rí, viejo rí. Rí, viejo rí, viejo rí, viejo rí, viejo rí. Rí, viejo rí, viejo rí. Noche, mar, tu camina hacia el alba de la esperanza Y abuelo, el fuerte abrindo es hombre en mi corazón ¡Arriba! Ney que, ney que, el grito del capanga va resonando Ney que, ney, mi fantasma de la noche que no acabó Noche, mar, tu camina hacia el alba de la esperanza Y abuelo, el fuerte abrindo es hombre en mi corazón Ney que, ney, mi fantasma de la esperanza Noche, noche, mar, tu camina hacia el alba de la esperanza No sé si saben, pero yo soy de Rosario, una ciudad que también queda a la vera del Paraná. De ahí, digo, han salido muchísimos buenos autores y compositores. Quizás uno de los mejores escritores de canciones de habla hispana sea el autor de esta canción que vamos a hacer a continuación. De Jorge Fondermolle, Oración del Remanso. Soy de la orilla brava, de la guatura y de la correntada, que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces es oscura, va turbulenta en la ciega entura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Tienlos espineles, déjanos tus dones. No pienses en los perdices, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto a este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llego mi sombra a leer sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la broa y subo al agua en la canoa y allí descansa ya un remanso mi propia piel. El alma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores y la llamada que está penada esperándome. El alma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores y la llamada que está penada esperándome. Y ando pensando en ella, mientras voy vadiando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de los pescadores y la llamada que está penada esperándome. Cristo de las redes, no los santos es. Cierres espiñones, цветanos tus dones. No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone triste La sangre tensa y uno lo piensa más que morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para mí Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Muchas gracias Ahora sí, un invitado de lujo Aldi Balestra para darle un poco más de chamamé a nuestra intervención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti Olvida mi bien, el héroe cualquier, que si nuestro amor podrá renacer Porque comprendí que no sé vivir sin tu querer Olvida mi bien, el héroe cualquier, que si nuestro amor podrá renacer Porque comprendí que no sé vivir sin tu querer No sé vivir sin tu querer, que si nuestro amor podrá renacer Olvida mi bien, el héroe cualquier, que si nuestro amor podrá renacer Porque comprendí que no sé vivir sin tu querer, que si nuestro amor podrá renacer Porque comprendí que no sé vivir sin tu querer, que si nuestro amor podrá renacer No sé vivir sin tu querer, que si nuestro amor podrá renacer No sé vivir sin tu querer, que si nuestro amor podrá renacer Otra rosalina 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 A veces cuando pienso que todo está perdido Voy hacia alguna de las formas de la muerte Me pongo un tiro con una palabra Que alguna vez me fue tan transparente ¡Arriba! 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 En la luna del agua que corre Refugio en la llegada de unos trenes Sales de los mares, curvas de los puertos Mujeres descalzas en el verde Voy hacia el fuego como la mariposa Y no hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorar Las tardes tranquilas cuando extraño todo Y en un sote o tono es lo que perdí Una rosa de feria, una costa de perder Se pierde pero se gana La lucha es igual y igual contra uno mismo Y eso es ganar No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorar Recuerdo la quietud de la tierra La quietud estaba adentro Si cremas en los milagros A la hora del entierro, a la hora del entierro En un guerrero vacío ¿Quién sabe si se puso a pensar? ¿Para qué vivo? Vivo para no perder Voy hacia el fuego como la mariposa No hay rima que rime con vivir No te pares, no te mates Solo es una forma más de demorar No te mates No te mates Solo es una forma más de demorar No te mates Solo es una forma más de demorar Solo es una forma más de demorar Qué lujo para esta edición número 27 Qué maravilla Gracias, señor, por este regalo Maglietto, Vitale Este es el aplauso de su público Esta es Ñandareteguazú Nuestra fiesta grande del chamamé